Bien, yo creo que si tratamos de sí es bien mejor, o si esto se puede mover. Entonces, les presento al poeta y músico Mauricio Redolés, del que ya saben bastante de esta presentación. En 1975 fue exiliado al Reino Unido, e incluso me dijo que asistió a un curso de inglés en mi universidad, en la Universidad de Warwick. Un curso con una señora que se llama Jillian, que voy a ver si sigue ahí. Y esto lo menciona en su libro Algo Nuevo Anterior. Pero luego estudió Sociología en City University, en Londres. Y fue también en Londres donde publicó su primer libro de poesía, Canciones y poemas. Un par de años antes, sus poemas habían sido incluidos en el poemario Entre la nubia y el arco iris, editado por Soledad Bianchi. Volvió a Chile una década más tarde, en el 85, año en el que apareció el disco Bellio Valle. Los discos de Mauricio Redolés incluyen Química, Quién mató a Getete, May Vélez de Cueto Rhodes, y El hombre es un saqueador. Y 1, 2, 3, 4. No sabe un título en inglés, pero va a hablar en castellano o en español. Y le voy a dejar explicar su título, que a mí me ha explicado la razón, pero creo que es el mejor. Déjale aquí explicar al público su título y su presentación. Gracias. Ah, bueno, gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de la Universidad de Warwick, a través de Alison Rebeiro de Meneses. Agradecer a Soledad Bianchi, porque me puse en contacto con Alison. No agradecer al Museo de la Memoria porque tiene amnesia. Eso es algo sabido. Hay que recordar solamente el acto donde decenas de artistas que estuvimos en la barricada, y no es una metáfora, durante los años de la dictadura, no asistimos, no estuvimos presentes. No fuimos invitados a la celebración que se hizo en la defensa de la memoria, producto de la intervención de Mauricio Rojas, que la llamó un montaje. Después se hizo un acto sobre los desaparecidos, como la justificación que entrecó el Museo de la Memoria fue de que nadie fue invitado. Todos pidieron venir, yo pedí venir, me pusieron en contacto, me derivaron a un compra huevos con la señora Lorena Pizarro, que nunca contestó mis correos. Entonces, uno trata de estar presente en la memoria, pero parece que hay amnesia. Así que gracias a ustedes por estar presentes hoy día acá en el Museo de la Memoria. En segundo lugar, decir que hace unos meses atrás estuve en Antofagasta, invitado por la Feria del Libro, me llevaron a un liceo. Habían aproximadamente 100 muchachos y muchachas de tercero y cuarto medio. Y uno de ellos, en el momento del conversatorio de la pregunta, me preguntó, ¿por qué volvió de Inglaterra? Claro, porque después de 10 años en Inglaterra, yo podría haberme quedado allá como muchos chilenos y chilenas. Podría ser, a mis 65 años, alguien que vivió 20 años en Chile y 45 en Inglaterra. Y estaría tal vez en el Memory Museum hablando sobre lo que fue ser chileno. Pero volví porque, les dije, fue lo primero que me nació, volví porque quería estar frente a ese grupo de jóvenes chilenos. Contándoles lo que fue mi detención en el año 73, las golpizas y torturas que sufrí, los dos años de cárcel, la expulsión de Chile. Y ser testimonio de lo que significó la dictadura en Chile. Y ser testimonio también, hoy día, gracias a esta excelente iniciativa de la Universidad de Warwick, de lo que fue el exilio, ese exilio que José Ángel Cueva nunca va a entender, porque él pertenece al resentimiento chileno. Hay otro poema muy bueno de José Ángel Cueva, porque es un gran poeta, resentido, pero un buen poeta. Que es de lo tristemente sucedido entre A y B. Es un poema que se los recomiendo. En que A es un retornado, por alguna semana nomás, a Chile. Y B, un tipo que permaneció en Chile. El diálogo es propio de alguna película de Raúl Ruiz. Ahora yo siempre pensé que iba a volver, porque yo había salido de Chile en calidad de expulsado por mi militancia en aquella época, en el Partido Comunista, cosa que duró hasta las 90 nomás. Por algo que me contaba ayer una persona, ayer se le hizo un homenaje a Juan Vera, un dramaturgo chileno que vivió aproximadamente unos ocho años en Inglaterra, con el cual fuimos amigos, se encuentra acá en la sala Feis Machín, el documentalista que está haciendo una película sobre Juan Vera, un hombre muy desconocido en este Chile de memoriado, un dramaturgo que fue alumno de los talleres de Harold Pinter, premiado por Harold Pinter, por su trabajo. Y con el premio que le dio Harold Pinter, él volvió a Chile en el año 81. Es decir, no se quedó frente al Molín Ruch, tomando cerveza helada. Claro, yo siempre estuve claro que iba a volver. Yo cometí muchos errores en el exilio, antes del exilio y después del exilio. Y uno de mis errores en el exilio fue enamorarme de una escocesa que era funcionaria del World University Service. Debo confesarlo. No vamos a decir el nombre porque evidentemente los caballeros no tienen memoria. Pero voy a leer un poema que escribí para ella. De hecho, escribí 10 poemas para ella. Y los publiqué con el título de Tangos. Y las ilustraciones de ese libro las hizo don Nemesio Antunes, a quien conocí en el exilio. Lo conocí en Londres. Y a él, le gustaron los tangos, estaba pintando tangos. Y me pintó unos tangos a propósito de estos poemas. Se fueron publicados en Chile en el 87. Ahí están los 10 poemas para María, que era esta joven escocesa. Y hay tres poemas más que son tangos posteriores al exilio. Tango de la Dios, comillas. Mis sentimientos sobre alguien no necesitan un alegato, pues no se generan en forma deductiva, cierra de comillas. Hugh Prather. ¿Cuántos años faltan, mi estimada, para que por Reign Street pase el ejército rojo británico cantando canciones revolucionarias? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos imbéciles como yo, babeando, frente a tus pezones? Me voy, con el humo del atardecer solitario de Mar y Levón. Me hundo en las calles del W9, mientras me pesan tus ojos desdeñosos en los bolsillos de mi corazón. Me sonrío, calladito y torpe, para no despertar sospechas en estos nueve millones de londinenses y sus perritos comen carne en conservo y bañaditos. Soy un paseo imaginando voces. He ido devorándome incansablemente. Tengo ganas de gritar, ¡Viva! Cualquier cosa. Me arda los ojos de cansancio. Cuando los obreros británicos salgan de los pubs a las barricadas, cuando los estudiantes crucen los prados de Hullet Park sonriendo al ofrecer su sangre, cuando estas mismas calles, que hoy desnudo con mi voz, salten a encontrarme, a decirme, ¡Fracco, we love your poetry! Yo no estaré. Y habrá otra gente llevando estos poemas y mi amor por ti como bandera. En un desfile interminable from Piccadilly Circus to San Pablo y Matucana. Hasta que muchos flacos sean para muchas Marías, María. Pero no nosotros. Siempre. Bueno, por eso yo proponía llamar mi intervención from Warwick University to Catedral y Matucana. Porque en realidad este problema lo escribí el 77 y le erré por tres cuadras. Que la poesía profetiza. Bueno, aquí tienen una prueba. Estamos acá. Y... Bueno, decir algo que ya dijo citando a Gabriela Mistral, Soledad Bianchi, y es de que el exilio del poeta es un exilio doble. Es el exilio de su país pero es el exilio también de su lengua. Incluso, en países de habla hispana también el poeta chileno está exiliado porque los usos del lenguaje son otros. Con mayor razón si está en un país como Inglaterra donde se habla inglés. Por pura casualidad. Y... Y eso de alguna forma me hizo refugiarme en la poesía con mucha fuerza. Con una especie de búsqueda en el lenguaje, en el chileno. Yo recuerdo que alguna vez en una conversación con Soledad yo le decía que nosotros íbamos a terminar hablando como los españoles, como los judíos españoles expulsados por Isabel primero la... Los sefardí. Los sefardí que hablan... ¿Cómo se llaman? El ladino. El ladino. Los chilenos íbamos a terminar hablando ladino y de hecho hubo una experiencia de ladino. porque los chilenos en Inglaterra hablábamos de aplicar no de postular. Y eso ya era una forma de nuestra deformación del lenguaje. Tengo que aplicar. Bueno, cuando volvimos a Chile nos dimos cuenta que los chilenos hablaban más inglés que los chilenos de Inglaterra. Imperialismo cultural le llaman. quise hacer un túnel con las palabras quise hacer un hoyo y tratar de volver a Chile a través de ese hoyo a través del lenguaje de la poesía de la música y de alguna forma uno con toda esa fuerza con todas esas ganas fue dejando huellas y algunas de ellas fueron escuchadas y de esa forma en un recital en Londres había una una mujer una compañera Mónica Tardito es su nombre y ella me dijo mira hay una crítica literaria profesora que está haciendo una antología de poesía en París me gustaría llevarle tus poemas y yo lo entregué como que él lanzó una botella al mar y afortunadamente Soledad Bianchi pudo recoger esa botella fui rankeado como poeta chileno en el exilio poeta joven en aquella época y los poemas quedaron entre la lluvia y el arco iris yo nací en 1953 igual que Roberto Bolaño por lo tanto en la antología que está ordenada por orden cronológico estamos separados con Roberto Bolaño por una página en blanco creo que la 148 yo nací en junio del 53 y él creo que nació en noviembre y esa página en blanco es la que me va a tomar el resto de los meses o años semanas de vida que me quedan para tratar de llegar a mi compañero de oficio a quien no conocí personalmente a Roberto Bolaño escribiendo o tratando de escribir uno escribía con las ganas de recuperar el país pero también escribía sabiendo que eso era imposible entonces lo que quedaba era entregarse las tareas de la política de la solidaridad de la educación de los más jóvenes en el marxismo en la historia de Chile nos preocupábamos de eso de hacer cursos a los militantes más jóvenes de ir a pararnos afuera de los supermercados donde se vendían cebollas chilenas para hacer un boicot don buy chile anonios don buy chile anonios y bastante inútil todo pero creíamos en ello y de algo sirvió y sabes que bueno que dice eso porque justamente hace 20 años atrás estaba durmiendo y sonó el teléfono no sé qué hora era 8 de la mañana 9 de la mañana atendí y escucho una voz que me dice Maricio we did it jajajajaja aló quien habla Maricio we did it we did it quien habla we did it y cortaron entendí era Etrian Mitchell el poeta británico el gran poeta británico diciéndome lo hicimos y Pinochet estaba preso ante London Clinic y esa muestra ese abrazo que me llega desde Inglaterra demostraba que como decía Soledad sí todos esos actos pequeños inútiles fueron una cadena de actos que finalmente pusieron en Cana en Canadá desde Inglaterra al dictador por algunos meses la amnesia casi los volví locos a todos salía con mi guitarra que no era mía y despeinado hacía muecas al viento atravesaba las noches solitario y silencioso haciendo obscenos gestos con las manos a los pacíficos transeúntes y los otros me decían aprende inglés bueno no sea así no hagáis tantas reuniones no respirí algunos de esos pacífico y mansamente han caído en la asimilación muchos se han declarado escoceses o no aceptan ir de Holidays a Francia nuevamente este año y se acuestan leyendo How to succeed in life por otra parte tienen sus narices olfateando permanentemente becas de Chile se acuerdan del vino las mujeres y el clima nada más dicen que ojalá los sepulten entre una iglesia y un fish and chips la totalidad de ellos son bilingües trilingües o mi abuelo no era chileno creen que ya la cosa va para algo ya piden nacionalidad colgando retratos de la reina en el living y llamando a sus niños los children algunas veces cuando a hablar con ellos me acerco me miran con compasión y súbitamente arrancan en primera pasando a segunda antes del semáforo van dándome a la cresta bajo el cielo de nubes y nubes y nubes y nubes por donde mires oye nubes a veces se nubla en la creencia bueno trataba de reflejar un poco lo que era nuestra vida ya entre los que persistíamos con la idea de la política y de realizar algún tipo de acción que dañara la dictadura algún tipo de acción que nos acercara a Chile recuerdo que continuando con 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 el correlato de Soledad Bianchi recuerdo que el año 77 debe haber sido 78 Felipe Mujica me mostró hermano del poeta Gustavo Mujica me mostró de atrasito o de atrasito pica el indio esta revista libro fantástico con cómics con dibujos creo que había dibujos de Mario Murúa entre otros con con poemas del brillo Mujica donde venía un poema extraordinario que hablaba de como Colo Colo había perdido la copa libertadores de América en el año 73 el Colo Colo de la foto con Allende tienen que haberla visto el Colo Colo de Caceli y y y y y que 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 importante ese poema para la memoria de Chile lo digo porque hace poco en un programa de televisión de CNN vi al periodista que le tengo mucho respeto Fernando Paulsen decir que el Colo Colo que había perdido la copa el 73 la había perdido porque Chile estaba en dictadura en realidad la copa la perdió antes del 11 de septiembre el 73 ahí ya se empiezan a confundir la fecha se piensa que el golpe fue el 1 de enero del 73 no sé hay que preguntarle pausa pero no es la única falta de memoria que hay una falta de memoria que hace que Carmen Herz vaya a querellarse ahora con quien la acusa de haber llamado a Matanzas en Calama o Doctor Fail un intelectual de alto nivel en este país aprezca diciendo que Pérez Suhovich fue asesinado por militantes de la juventud comunista cuando en realidad fue asesinado por militantes de la vanguardia organizada del pueblo la J estaba muy lejos de hacer ese tipo de comillas justiciamientos cierre de comillas a lo más llegaba a la canción de Puerto Montt de Víctor Jara y por eso era apedreado Víctor Jara en el Saint George por los hijos de Pérez Suhovich Pérez Yoma seguramente la memoria es muy importante para no claro para no tropezar de nuevo porque el riesgo de los que tropiezan es enamorarse de la piedra y creo que la memoria nos ayuda a no enamorarnos de la piedra bueno y como decía en este correlato recuerdo que amé amé no puedo decir otra palabra a Grillo Mujica al ver ese trabajo y le escribí de inmediato le mandé poemas y por dos años no me contestó bueno a veces se nubla y me envió dos años después una revista maravillosa canto libre que se hacía en París yo con la sed del que ha estado sin agua durante años la tomé y me encontré con esta maravilla con poemas de chilenos de chilenas dibujos entrevistas recuerdo que de repente me encontré con un texto que me maravilló me maravilló estaba firmado estaba firmado el texto por un par de poetas un par de poetas venía recuerdo con la fecha de nacimiento de ellos uno era Roberto Bolaño 1953 y el otro era Bruno Montaner creo que es del año 56 57 y yo no podía creerlo me produjo una sensación muy extraña que creo que no he vuelto a sentir que es una sensación de de celos de envidia y de agradecimiento pero todo en una sola palabra habría que inventar esa palabra celos y envidia porque pucha que escribían bien estos dos gallos mejor que yo oh oh my god y quienes son estos tipos y agradecimiento porque ellos me mostraban que las fronteras estaban más lejos usando una figura de Guidobro los hombres buscaban las fronteras arrodillados entre medio de la hierba no de la marihuana si ellos habían gateado más adelante y estaban en las fronteras de la poesía un poco más allá que yo o bastante más allá que yo se lo pude decir a Bruno Montané hace un par de años que lo vi acá en Santiago muy agradecido y eso fue de alguna manera el exilio un caminar incesante por la poesía la amistad la búsqueda de un lenguaje la política y y la fidelidad a esos niños de Antofagasta que muchos años después me preguntarían a qué volvió muchas gracias muchas gracias 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 gracias